Hay una ola de inseguridad, más que eso, hay una ola de robos estos días, llamativa, ¿no? Una ola de robos que no se compadece con lo que veníamos, que si bien no era esto una ciudad al margen de hechos de esta naturaleza, la modalidad, el escalonamiento, la progresividad dan que pensar. Y haciendo memoria, uno recuerda que, ¿qué pasa para esta época en la policía? Hay cambios de jefaturas. Bueno, hasta han llegado a tirotearse dentro de lo que era entonces la unidad regional y hoy es la jefatura departamental por el precio llave de una comisaría. Por ahí los tiempos cambiaron, tal vez. Ahora, qué cosa rara, ¿no? Que robos tan organizados, tan perfectamente llevados a cabo, en algunos casos, en otros perdieron los ladrones, pero dan la impresión de que, no sé si hay una zona liberada, si hay una cierta, cierto favorecimiento de que estos hechos ocurran, y casualmente pasa cuando, cuando están disputándose los puestos de mando en la policía. Por ahí es mera casualidad, un tanto. Y breve lo que viene. En estos días, miles de jubilados en todo el país están cobrando este plus extra por única vez de 350 pesos como máximo, miles de familias están cobrando por primera vez la Asignación Universal por Hijo, los actos de estricta justicia, los actos de gasto público para la derecha, los actos que son posibles merced de un par de acciones que tienen que ver con la situación externa, pero también con decisiones políticas internas. El haber recuperado para la Administración Estatal los fondos de las administradoras de jubilaciones y pensiones ha sido una buena medida. Y los números oficiales dan que en 11 meses la masa de dinero aumentó el 37%. Que no podría haber aumentado si seguía con el 30% de las comisiones de las AFJP o poniendo el dinero en la burbuja financiera que cuando explotó hizo desastres en el mundo entero. Un dato. No es gran cosa 350 pesos, podrá decir quién tiene cierta holgura económica, pero para el jubilado que lo percibe es importante. No es gran cosa 180 pesos por hijo, bueno en Brasil una familia entera recibe el equivalente a 100 como ayuda del Estado. En Brasil que es uno de los espejos en los cuales mirarse, hay así una permanente actitud de autodenigración propiciada desde algunos sectores, como que qué lástima que no somos ni Chile ni Brasil. Y sin caer en una especie de patrioterismo fascistoide, me parece que hay algunas cosas que por ahí caminan igual o mejor acá y en otras estamos peor naturalmente, pero en otras la cosa es distinta. Pero bueno, hay un ensañamiento, una mezquindad, digamos lo que sale bien, sale bien a pesar de, a pesar del gobierno, sale bien gracias a que en el mundo la situación mejore. Lo que sale mal no tiene que ver lo exógeno, siempre es culpa de acá. Y ni muy muy ni tantán, en momentos en que Estados Unidos llega a un nivel de desempleo de dos dígitos como no tenían 25 años, en momentos en que decían que después de las elecciones acá el dólar se iba a quien sabe dónde, que le incautaban los depósitos a la gente, se llegó a decir con total desparpajo. Bueno, no pasó eso. La economía viene a crecer un 4 y pico por ciento el año que viene, lo admiten hasta los propios opositores aclarando claro que eso es gracias a la situación internacional, aunque el gobierno va a hacer todo lo posible porque no sucede. Decían del trigo, ¿no?, que iba a haber que importarlo. A pesar de la sequía, de los estragos que ha hecho, para el año que viene, para la próxima campaña, está garantizado el abastecimiento interno que son 6 millones de toneladas y está garantizada por lo menos una capacidad exportable de un millón y medio de toneladas más según la bolsa de cereales, según el gobierno es un poco más todavía. Con lo cual, digamos, tenemos una deuda social extraordinaria, una manera de empezar a salvarla, es esta cosita chica de la asignación, que no es tan chica, son 6.900 millones de pesos al año. Lo de los jubilados, que es un puchito, puedo decir alguno, 1.800 millones de manda. No es que es poca plata, es poca plata individualmente, es una enorme masa de dinero para el conjunto. Son pequeños actos de justicia, lentos, escasos, todavía insuficientes, pero hay por lo menos una intención, que está fogoneada en contra desde otros sectores de la sociedad, porque hay una puja distributiva, porque están los que pretenden que todo el mundo tenga de todo, pero no pagar impuestos. Esto es lo que va a seguir siendo motivo de discusión el año que viene, aunque no sea un año electoral. Y lo último, la gran duda, habrá que ver cómo resulta la puja después, es si esta economía sólida, que se viene para el año que viene, es capaz de resistir el ruido político que la va a perturbar. Hay quienes creen que sí, que la economía se la banca, y otros que creen que en la medida en que los enfrentamientos políticos se profundicen, la cosa se puede complicar. Bueno, quería hablar del juicio, del juicio del doble crimen. Finalmente un condenado, dos liberados, un condenado a 25 años, seguramente va a salir cerca de los 70 años, va a venir a cuánto tiene, 41, 42. 40, 40 años. 40, bueno, a los 65. Así que se va a jubilar en la cárcel. Nosotros más o menos lo habíamos asegurado, lo habíamos aseverado, nos llamaba la atención la escasez de pruebas, pruebas que podían, digamos, catalogarse como condenatorias a 25 años de reclusión para los 3. Entonces, finalmente se cumplió. Nos criticaron mucho, inclusive las familias de las víctimas. Nosotros lo dijimos, no estamos ni para condenar, ni para sobreseer a nadie. Nos parecía que faltaban contundencia probatoria. Había mucho testimonio, pero no había prueba objetiva. Bueno, finalmente, según los jueces, Rabainera es coautor. Bueno, quiero decir cuál es mi impresión. A Rabainera lo condenan como coautor por declaraciones, manifestaciones o testimonio de un testigo de identidad reservada que dijo haberlo visto y que dijo que también hay otro testigo que dice que Rabainera le había comentado, mejor dicho, el esposo le había comentado que al lagarto Rabainera se le había ido la mano y que había matado a los chicos en una operación conjunta entre Rabainera y el esposo de esta señora, que no es otro que Shell, que murió en un enfrentamiento, en una tentativa de robo en un campo de Deró, lo mató el dueño del campo, o en realidad dicen que por ahí lo mataron los compañeros que iban a robar con él. Es decir que si Shell es el coautor de Rabainera prescribe la acción penal porque murió. Extingue por el incidente, claro. Es decir que no va a haber coautor, por más que lo podría haber señalado el tribunal o por lo menos dar un indicio para ubicarnos un poco en tema, ¿no? Porque si no estaríamos siempre buscando quién es el otro coautor cuando en realidad por ahí en la misma causa sale o surge que podría ser uno que murió y por lo tanto prescribió la acción penal. Quiero hablar de los careos, que por ahí son muy importantes y que me parece que hubo una percepción equivocada porque se dijo, los testigos de identidad reservada se mantuvieron en sus dichos, como si eso significara la verdad, ¿no? Fueron y dijeron lo mismo que habían dicho en la primera instancia cuando se labraba el sumario. Sí, pero en realidad los acusados también se habían mantenido en sus dichos. Y eso no se dijo. Me parece que ese es un error porque, digamos, se le fue toda la prueba en contra de los acusados cuando en realidad los jueces después, a raíz del resultado de esos careos, dejaron a dos en libertad. Por eso me parece que hay que informar bien lo que pasa dentro de un estrado judicial. En realidad hay seis detenidos. Ahora, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el elogio hacia el fiscal? Porque creo que se hicieron algunas cosas mal. Por ejemplo, creerle a Pardo, este testigo de identidad reservada que nosotros dijimos antes del juicio, que iba a ir a declarar, seguramente a acusar a Fernández y a Aguilar como lo hizo, cosa que había hecho estando en la cárcel de Saavedra, y lo hizo para quedar en libertad, porque Pardo, que es un estafador, dijo eso, inventó una historia para quedar en libertad, y lo dejaron en libertad. Y después fueron al juicio esperando que ratificara eso, y los jueces no le crecieron. Es decir, estuvieron nueve años investigando a los fiscales para llevar un testigo de identidad reservada, que era absolutamente falaz en sus dichos, era mendaz, claramente. Pero claramente, te doy ejemplos. Primero dijo que el arma estaba en una bolsa en Estruedra. Después dijo que el arma estaba en una bolsa, pero la bolsa estaba dentro de un tacho, en Estruedra. Después lo llevaron, primero lo sacaron de la cárcel de Saavedra, después lo dejaron en libertad por los dichos, lo llevaron estando libre, fueron. Dijo que había ido de noche, con la policía de noche, que había un reflector que enfocó una camioneta que estaba merodeando el lugar, entonces la policía se fue. Y al otro día volvieron, y vieron que había tierra removida, y dijo, ahí estaba el arma. Dijo primero que el asado había sido en Viedma, el de Fernández y Aguilar. Y después dijo que el asado había sido en la casa de Fernández. ¿Ustedes le pueden creer a ese testigo? Alguien que en realidad lo que quería era irse en libertad. Aunque también hay algunas sospechas que lo hizo porque había prometido una traffic, si quedaba en libertad, que la tenía escondido el petiso Fernández. Pero bueno, eso tendrán que investigarlo, ¿no? Por ahí los fiscales intervienen de oficio. Entonces, me resulta poco convincente que después de nueve años de investigación, los jueces tengan que valerse, la investigación la hacen los fiscales, tengan que valerse de su libre convicción y de su sentido común, porque el eslabonamiento probatorio de los indicios se terminaba. Y a partir de ahí, hasta la condena, tuvieron que suponer, manejarse con el sentido común. Después de nueve años de investigación, me parece inaceptable que tres jueces tengan que decir si son o no culpables los acusados, valiéndose del sentido común. Simplemente de eso, no había una sola prueba que no fuera testimonial. Por eso creo que no es tan buena la tarea de los fiscales. Vamos a ir a la primera pausa y seguir a Jaime Linares. Que no fue tan buena.